Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran fucking Ronnie Y hoy hemos venido al Estadio Nacional del Perú, a la etapa de selección y a preguntar a la gente Cómo es que ve el partido que se viene entre Perú y Paraguay Vamos a ver si ganamos, si perdemos, la gente que opina, que dice, no lo sabemos La cosa es que el Perú siempre está en nuestro corazón Ven, acompáñame a ver esta divertidísima entrevista de Poli, Ronnie Salud, salud, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien ¿Qué dices? ¿Qué haciendo? Aquí alentando a la selección pues ¿Cuánto vamos a ganar hoy día? 2-1, 2-1 ¿Goles de quién? De la Padula, de la Padula ¿Y tú metes gol hoy día o no? De hecho ¿Qué tal todo por ahí arriba? Todo bien, todo bien ¿La camiseta? Roja y blanca Pero ahí está amarilla y azul Me olvidé de mi mano Paraguay, Paraguay No, ya es malo, pero ya es malo ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3-0 ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? No sé Hola, ¿qué tal? ¿Maluma? No, hermano, claro ¿Cómo te llamas? No, ¿no es Maluma? Pensé que era Maluma, güey ¿Pensaste, hermano? Sí, te lo juro No, hermano, no, yo cambio Me parezco, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, un poquito Bien arreglado, ¿no? O sea, significa que... Bien arreglado, ¿no? Sí, sí, sí ¿De dónde eres, ¿de acá? Perú, Perú, Perú ¿Sí? ¿De verdad? Cualquiera pensaría que los peruanos somos así, así ¿Por qué tu causa no tiene cabecita de Perú? ¿Es paraguayo? Parece paraguayo Ya tiene la finta de argentino, de paraguayo, no sé Finta de piraña encima tiene ¿Era piraña? Parece piraña Era piraña Ahora ya se ha regenerado ya, güey Saludos para Cueva, mi pariente Que me reconozca ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Por qué todos están corriendo? No sé, no sé ¿Qué fue? ¿Viste el bus o no? Claro ¿Qué tal? ¿De qué color? ¿Qué color? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu cuerpo? Así soy Oye, ¿quién ganó hoy día? Oye, Perú ¿Quién más va a ser el 2-0? ¿Cuánto, cuánto? Un bailecito, un bailecito A ver, a ver Ahí, sacude, sacude, sacude Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita... Oye, ¿pero va a salir o no? Perdón ¿Va a salir? De todas maneras ¿Puede decirlo? Buena, Elmo A ver, a ver Sin mano, sin mano ¡Me! Ya ganamos Ya ganamos Coche, subaro Ya ganamos Suelta, suelta tu me Suelta tu me Me Buena, igualito ¿Cómo se llama ese? Cibercito Cibercito Buena, Cibercito Ciber, ¿de casualidad no eres Sony? No, no Cibercito Peruano, peruano Algo que le quieras decir a alguien Puta, a la paraguaya con la que le hablaba Que le vas a sacar la mierda y diría el Perú, vamos Al Perú, no entiendo A las dos, a las dos, a las dos Estás hablando huevadas ¡Hala Perú! ¿Cuánto vamos a ganar? Dos a uno ¿Gol de quién? De La Padula y de Cueva Dos a uno Y si Perú gana, ¿has prometido algo? Ni mierda Sí ¿Qué vas a hacer? Me rapo, me rapo el cabello Todo A cero Peloncho, peloncho El Pipi El Pipi Todo, ya está en el final Ya está Yo he preparado para el día de mi hermano Achorate Perú Vamos Perú Maestro, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? Dos a uno ¿Goles de quién? De quién De quién La Padula Ya La bocina, bocina Buena, buena ¡Gol de la Padula! ¡Gol de la Padula! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¿Quién es el campeón, papi? ¿De dónde? De Perú De Perú Inglaterra ¿Quién es el jugador más fuerte para ti? No puedo decirlo Mi hermano es el jugador No, no te preocupes 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 ¿Qué es Cueva? ¿Es algo hermoso? ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Qué es el amor de Cueva? ¡Cueva! ¿Pero tú, Cuevita? Oye, papi, ¿y tú? ¿Tú también vas a meter gol o no? Esa es la idea ¡Es la idea! ¡Claro! Toda la idea, papi ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿De acá? ¿De dónde estás? ¿Son de acá? Sí, sí Vivo en Lima cinco años ¡La coche es un madre! Pensé que eras gringo Soy gringo Soy gringa Pero también soy peruana ¿Cómo así? Cuenta los chayos Cuéntate ¿Los dos son de Perú, los dos? Sí ¿Tú pareciendo un poco gringo? Un poco gringa ¿Ser un poco gringo o nada gringo? Nada gringo ¿Fu San Juan de Urigancha? No, fui Venezuela ¡Ah, Venezuela! Fue el asentamiento humano Fue la repa Fue la repa Fue la repa ¡Este sana! ¡Oh, qué rico! ¿Y tú yendo al mundial o no? ¡Yo yendo al mundial! ¡Ella yendo al Mall del Sur! ¡Hermano! ¡Arriba Perú, Venezuela! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú, vamos al mundial! ¡Hoy día Perú mete gol, Venezuela! ¡Oh, 3 a 0! ¡3 a 0! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Qué feliz y querida que antes de Dios nace! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Que a Perú venido! ¡El País venido! ¡Un momento de Dios nace! ¡Cómo no te voy a querer! ¡A qué? ¡Cómo no! ¡A Perú, carajo! ¡Te voy a querer! ¡Tú no te voy a querer! ¡Debería Perú venido, el País venido! ¡Debería Perú venido! ¡Qué feliz y querida! ¡Miren, uruguayos! ¡Así se van a carajo limpio! ¡Vamos! Por si acaso no es robo, hay que seguir adelante nomás, con fuerza Por repechaje como es ¡Ahhh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GONDIENTEN! ¡te ve Chile la ve por la TV! ¿de donde? ¡¿De donde?? Santa Fe... Argentina, que opina de Chile boluda Argentina ¡Que somos los Rotos! ¡Hijo de remí puta! ¡Ahhh! ¿Y vos sabes por qué le dicen los Rotos? Y bueno, porque le paramos rompiendo el culo ¡Ah! ¿Era por eso? Sí, obvio. ¡Ah! Bien. ¡A mí la Perú! Chicas, hoy día, ¿qué van a hacer por Perú? Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se cumpla, cumpla, está bien. La locura. Después de esto, ¿a dónde van? Eso no se dice. Lo único que sabemos es que hoy no dormimos. Si tuvieran que levantar a un jugador del Perú, ¿a quién? A la Padula. Oiga, ¿tú vas a meter gol o no? No, yo te voy a meter. ¿No? Pero sí pezó o no. ¡Ah, claro! ¡Goleor! ¡Goleor! ¿Cómo te apegías? Ramírez. ¡Goleor Ramírez! Dice que le dice goleor Ramírez, ¿es cierto o no? Así dice que... ¿Golpa? Él lo dijo. Claro, es puro, claro. Él dijo, me presento, soy goleor Ramírez. Perú ganó hoy día y yo también. ¡Golpa! 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 Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¡Buena, buena! Del día, de noche, quiero tomar cerveza. ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, la mierda! ¿Tú eres perusolano? No. Perusolano, corambiana. Ah, pero tú eres perusolano entonces. Eh, dominicano. ¿Qué opinas de Perú? Un país muy bonito. Tengo tres semanas en Perú. ¡No mientas! Tres semanas. Más. Un país súper hermoso. Como yo. Tú eres feo. ¡Arriba Perú! ¡I love Perú! ¿De dónde estás? ¡Canada! Oh, ¡Canada! 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 ¿Canada va a la World Cup? ¡Sí, están! ¡Están! 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 ¿Y qué opinas si un Peruviano va contra ustedes? ¡Aguantos! ¡Aguantos! ¿Un Peruviano va a ganar o va a perder? ¡Un Peruviano va a ganar! ¡Oh! ¿Y qué opinas si ese Peruviano es yo? Creo que ganarás. ¡Ah! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Un partido pero mucho! ¿Ustedes no juegan? ¿Ustedes no juegan? ¿Mole? ¡No! ¡No! Lo vimos todo hoy día. Lo vimos todo en el partido. Ganamos como tenía que ser. Y nos vamos al repechaje y a ganar. No tengo duda alguna. Y hoy día se celebra hasta terminar en el piso. Nada más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Eh! 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 ¡Viva! ¡Perú! ¡Viva! ¡Arriba Perú! Perdón. Perdón. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Yo le digo. ¡Somos españoles! ¡Ah! ¡Yo tengo acá un grupo de 10 españoles! ¡Viva Perú! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Yo tengo un grupo de 10 españoles! ¡Viva Perú y después España! Escúchame. Y si Perú juega contra España, ¿a quién le vas? A España. Lo siento, pero la raíz lleva, eh. Ya hay antecedentes donde Perú le ganó a España. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Ay! Hay antecedentes, nada más. Y que vuelva a ganar, no tengo duda alguna. ¡Eh! ¡Yo quiero mucho Perú! ¡Mira lo que llevo! ¡Pero mira lo que llevo! Son mis amigos de España. ¡Ah! ¡Preséntala! ¡Madrid! Pues mira, me dejas el micrófonillo este. ¡Mira! ¡Estás Bea! ¡Qué niño! ¡Vea! ¡Qué tal, qué tal! ¡Esta es mi prima Elisa! ¡Hola! ¡Que la he venido a visitar y a celebrar que Perú ha ganado! ¡Sí! ¡El mejor país feliz! ¡A celebrar que Perú ha ganado! ¡Eh! ¡Después tenemos por acá! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La pregunta importante aquí es! ¡Vea! Si ganas... Si hay un partido España-Perú, ¿a cuál apoyas tú? ¿A España o a Perú? ¡A Perú siempre! ¡Siempre! ¡Tienes que aprender! ¡Tienes que aprender! ¡Vamos a reformar! Si hay un partido entre Perú y España, ¿quién le va? ¡Joder! Es que me pones en una tesitura que no, ¿eh? ¡Una vez más! ¡Y si juega Perú y España! ¡Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡Sí tenía que ser, eh! ¡Ahí, hombre, ahí! ¡Coño, la madre, eh! Perú, Perú, venga, Perú ¡Venga, venga, venga! Hay que despedir el vídeo los dos ¿Los dos lo despedimos? Sí Y mis amigos de Perú, estoy encantado de estar aquí y de poder celebrar esta fiesta con todos vosotros ¡Coño, joder! ¡Hijo de la madre! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Carajo! ¡Me cago en la hostia! ¡Hostia, Perú arriba! Perdida ¡C voz, Perú! ¡No, Perú! ¡O后os! ¡Tengo todo, cô masse! ¡Ana, hoy,uya, pues! ¡Nom soaking! ¡Como no se voy a querer! ¡Yani, eh, Na, por favor! ¡Ooooh! ¡Oie! 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 ¡Oie, no!